hola chicos bienvenidos a mi canal a vuestro canal saludos aromáticos la nota de tabaco esa nota que a nosotros los hombres nos gusta tanto y que siempre buscamos en la perfumería y que está muy extendida tanto en perfumería de diseñador como en perfumería de nicho niche o autor combina muy bien con muchísimas otras notas como el ámbar como la vainilla como la parte como inclusive con notas de vino y según pues con qué matices esté combinada pues tiene unos matices más de olor de pipa de tabaco de pipa de tabaco rubio de tabaco negro de puro la verdad que la nota de tabaco es un mundo en sí misma pero hoy vengo a traerles cinco recomendaciones para todos los bolsillos desde las más económicas hasta las más caras que tengo en mi colección así que si quieres verlo quédate que comienzo después de la intro tal y como les dije al principio del vídeo hoy les vengo a traer perfumes de tabaco desde los más económicos que tengo en mi colección hasta los más caros tabacos para todos los bolsillos como dice el título del vídeo obviamente chicos al final esto es inmenso hay muchísimos perfumes de tabaco pero yo quería concentrar en cinco o seis fragancias los que yo tengo en mi colección desde el rango de precio más económico hasta el rango de precio más caro que actualmente yo tengo en mi colección de perfumería chicos el primero de todos es un perfume ustedes saben que yo esta marca no es una marca que yo pues le tenga muchísimo aprecio porque para mí son clones ya yo se los he comentado pero si hablamos de un perfume que huele a tabaco que huele a rico y que huele bien por supuesto tiene que estar y es de los más económicos que tengo en la colección por supuesto estamos hablando del zara one black este perfume chicos ustedes saben que fue un hype este año ha sido un perfume que tuvo muchísimos hay y realmente hay que ser sinceros en un perfume que huele bien o sea el olor que han querido conseguir pues me parece que está bien logrado al igual que también en la colección tabaco de zara tenemos el rit war vale que también huele muy bien quizás este es un poquito más dulce más empalagoso y a mí pues tengo que ser sincero me gusta un poquito menos no en este caso el war black 9.95 es decir creo que es de los más económicos de zara y para mí es de los mejores que tiene zara en todos en toda su línea quitando a los de joe malón que ya comenté y hay reseñas en mi canal que son diferentes porque son originales no tienen no copian a nadie etcétera pero bueno dentro de estas recomendaciones de perfumes de tabaco para todos los bolsillos obviamente para las personas que bueno pues tengan una economía un poquito más baja y que no puedan permitirse pues ni siquiera comprarse un perfume de diseñador de tabaco que huele a tabaco o con nota de tabaco pues yo les recomiendo este zara war black porque 9.95 creo que es un precio irrisorio para una fragancia que está bien que huele a tabaco que no nos esperemos unas calidades tremendas y que no nos esperemos una longevidad y una proyección y una estela también tremenda porque ya sabemos de lo que pecan las fragancias de zara y es de su pobre longevidad y de su pobre estela no pero bueno siempre está la sobra aplicación y es un perfume que me parece que está bien y que huele a tabaco y que huele a vainilla y que está curioso y que bueno pues es una recomendación que yo les doy dentro de este top por decir así o recomendaciones para todos los bolsillos de perfume de tabaco en este caso pues dentro de los más económicos que yo tengo en mi colección nos encontramos con zara war black en el puesto número 2 un perfume que ya tiene un rango de precio un poquito más alto ya nos vamos a diseñador y no puede ser otro que el fantástico pure avant de la casa terry mugler o el flanker del amen vale chicos este perfume es una auténtica maravilla conserva el adn del amen pero con esa ese toque de tabaco que lo confiere un adictivo lo convierte en adictivo una parte dulce un tabaco dulce pero siempre con el adn del amen aquí pues estaríamos hablando de un rango de precio de diseñador entre unos 40 y unos 50 euros aproximadamente dependiendo de la tienda también porque saben que suelen tener ofertas y también es verdad que ya no es tan fácil de conseguir porque todos los años pues el amen saca su flanker y bueno pues cuando le tocó el flanker al pura pan pues yo lo compré que la caja era diferente antiguamente era como una vitola de puro eso ya se descontinuó y ahora pues la caja pues es distinta no la traje pero bueno que la caja no tiene nada que ver con la que es ahora no un perfume extremadamente rico adictivo a mí me parece de los mejores perfumes que nos podemos encontrar en diseñador de olor a tabaco por supuesto como digo pues un rango de precio de diseñador y bueno pues si lo pueden conseguir pues me imagino que pagarán entre 40 y 50 euros que fue lo que pague yo no recuerdo exactamente el precio ahora mismo pero bueno en el puesto número 2 esta recomendación ya un poquito más elevado de precio pero sigue siendo dentro de un rango de precio económico tenemos el pure avant de la casa mugler en el puesto número 3 y ya nos vamos a lo que sería nicho o autor un perfume muy rico muy especial un perfume muy varonil que mezcla el tabaco con hojas de vino etcétera 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 estamos hablando de miller harris y el perfume se llama philips de tabaco chicos porque yo encuentro tan especial este perfume porque mezcla la nota de tabaco pero con otras notas como por ejemplo las hojas de vino que convierten al perfume en algo como boscoso pero a su vez con esa nota de tabaco en su parte de secado que casi casi le confiere como si fuera un toque de ceniza es un tabaco que no es para todo el mundo es un perfume muy fuerte muy varonil casi casi el tabaco que nos podemos encontrar aquí es como si fuera un tabaco de pipa la verdad que es un olor riquísimo adictivo muy fouguer un olor muy muy bueno no llega a ser fouguer pero es un olor que va por esa línea muy aromático a mí se me da una cierta reminiscencia a un perfume que yo ya presenté hace tiempo que es un perfume espectacular que se llama org black de la casa pascal moravito dejaré la reseña por aquí por si no la has visto es un perfume que realmente la nota de tabaco no es tan perceptible en su fase de inicio como nos encontramos en purebun o en war black de sarah aquí la nota de tabaco está en la parte final y casi casi como digo es un olor de tabaco chamuscado un olor de tabaco ya boscoso como de ese tabaco de pipa que ya está y chamuscado ya está fumado no es un olor así muy ahumado la verdad que es un perfume riquísimo aquí ya nos vamos a un rango de precio más o menos de unos 100 120 euros por ahí está el rango de precio pero realmente es riquísimo de una parte almizclada que a mí realmente me parece bastante adictiva como le digo chicos el perfume se llama de la marca es miller harry's y el perfume se llama fuel de tabaco mi recomendación número 4 un perfume de una marca que a mí me vuelve loco que soy fanático que hay una lista de reproducción en mi canal y por supuesto no puede ser otro que iron duke de beaufort london chicos esta marca es completamente espectacular es decir esto es este perfume es brutal ya está reseñado aquí nos encontramos con pólvora nos encontramos con ron con cuero con tabaco pero aquí sí que es un tabaco totalmente tabaco de pipa aquí ya no es un tabaco que nos pudiéramos encontrar en un pura pan que es como un tabaco más de hoja de tabaco esto es como un tabaco de pipa un tabaco negro denso mezclado con esa parte de ron que es muy perceptible esa parte de pólvora que le da ese toque ahumado salado a la fragancia con una parte de cuero chicos una auténtica delicia no me voy a extender porque la reseña está en mi canal te la dejaré por aquí para que la veas si no la has visto y de paso veas todas las demás de beaufort london porque esto es una marca realmente increíble innovadora y que te explota la cabeza con estos perfumes porque son realmente increíbles como digo chicos aquí ya no vamos a un rango de precio de nicho entre 100 y 130 140 euros dependiendo de la tienda también y de las promociones que puedan tener en ese momento pero merece cada céntimo de euros longevidad y estela increíble pero sobre todo el olor es una auténtica pasada es un tabaco súper diferente y inclusive hasta una nota si no recuerdo mar que era como de una grasa de grasa de pomada para limpiar las monturas de los caballos es decir es una auténtica obra maestra independiente de la perfumería de autor nicho chicos como digo en el número 4 este iron duke de beaufort london nota de tabaco roncuer y pólvora espectacular en el número 5 y ya llegando casi al top de los perfumes o del perfume más caro de tabaco que tengo en mi colección en el número 5 por supuesto no puede faltar el ero de parfum de marley chicos este perfume es súper adictivo a mí me encanta es que es riquísimo aquí nos encontramos con canela con vainilla con tabaco nos encontramos con una parte de pimienta tiene eso es súper pero sobre todo chicos lo más que vamos a percibir aquí es ese tabaco esa vainilla y esa canela que lo convierte en un perfume súper mega adictivo a mí me encanta para mí es de los mejores que tiene parfum de marley obviamente yo no he olido toda la colección pero a mí de los más que me gusta de los que he podido leer que he olido el hispason he olido varios a mí este es el más que me gusta es un perfume riquísimo sobre todo por esa parte de canela esa parte de vainilla tiene como una parte cítrica quizás dada también por la nargamota pero es un perfume súper adictivo rango de precio pues ya estamos yendo a los top ya son creo que son 200 pasando los 200 euros no recuerdo bien el precio porque como siempre digo esto es muy orientativo chicos porque depende de la moneda también depende de las tiendas si tienen promoción si no tienen promoción siempre varía un poco el precio final de la fragancia no puede faltar en una reseña de recomendaciones de perfume de tabaco por supuesto en el número 5 el famoso eros de parfum de marley bueno chicos y para terminar estas fantásticas recomendaciones en el puesto 6 en el top de los perfumes más caros que yo tengo de tabaco hasta fecha de hoy por supuesto no puede faltar el fantástico enigma de royal duff enigma o también conocido como creation y en otras partes ¿verdad? chicos este perfume es una auténtica bestialidad yo vivo enamoradísimo de este perfume desde la primera olida desde que lo olí hace mucho tiempo en su versión parfum en este caso bueno yo les estoy presentando el parfum colón chicos una pasada esto tiene rosa esto tiene tabaco tiene vainilla tiene coñac muchas veces pues la gente suele decir que huele como a coca cola a mí realmente no me da esa nunca me ha dado esa percepción a mí a lo que me huele es a una nota de tabaco pero de la hoja de tabaco completamente fresca la hoja de tabaco que todavía no está seca que está todavía verde que está fresca que está todavía en el secadero ya yo hice la reseña en profundidad no me voy a extender mucho pueden ir a verla para que vean la reseña y el unboxing que hice de este perfume para mí este es uno de los mejores perfumes de tabaco que yo tengo en mi colección obviamente el rango de precio ya está muy por encima aquí estamos hablando de 275 euros esta versión parfum colón pero realmente chicos para mí merece cada céntimo de euro este perfume por su aroma su originalidad sus calidades el parfum colón realmente es un perfume que me ha sorprendido porque dura muchísimo en piel de hecho este es el mayor o sea es decir de todos los parfum colón a mí este es el más que me dura y ahí hice la reseña de los samples también y este es el más que me dura de todos los parfum colón que han sacado que ha sacado roya hasta el momento un olor adictivísimo esa vainilla ese coñac ese tabaco como digo esa hoja fresca la reseña en profundidad la tienen en el canal no me voy a redundar más así que este con este termino estas recomendaciones de perfumes de tabaco para todos los bolsillos Dios mío que es riquísimo 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 chicos yo con esto me despido como siempre les digo la mejor manera de experimentar de entender de buscar nuestro camino de buscar nuestros gustos personales y de nuestra economía la mejor manera siempre es oler oler y oler yo les mando un fortísimo y caloroso saludo aromático y hasta la próxima amigos ¡Gracias!